Hola a todos que tal tenemos un nuevo evento en piñata smashling si es que no conocen esta experiencia voy a dejar el link en la caja de descripciones ok muy bien no han puesto aún los dibujitos de cuáles son los ítems que van a regalar pero vamos a ir a buscarlos en la ruleta vamos a reclamar primero nuestro premio y si es que no conoces de qué trata este juego es romper piñatas estas piñatas dan tickets y caramelos hay que recoger los tickets más este con mayor prioridad ok porque es lo que necesitamos para girar la rueda les recomiendo rompan las piñatas más grandes porque les da más tickets cada giro de ruleta cuesta 500 tickets así es que tienen que juntar una cantidad razonable porque si no pueden perder la oportunidad de girar la ruleta y no conseguir el ítem muy bien entonces vamos para allá a ver miren ya hay algunas personas aquí y en el cartel si ya pusieron hoy se va a lanzar a pascual y compañero que es el chef y cuando el contador llegue a cero es momento de girar la ruleta son mil copias mañana domingo se va a lanzar a helen henny que es la gallinita es la que está en el espacio de color verde mirenla ella es entren a la experiencia y revisen el contador ya saben tienen que llegar a cero y si es que ahorita están ocupados no tienen tiempo para jugar la experiencia y romper las piñatas pueden dejar su avatar saltando aquí en el trampolín recolectando tickets mucha suerte a todos los quiero mucho no olviden suscribirse y darle like al vídeo bye 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 bye